Por eso San Pablo, en la Carta a los Corintios, que cito aquí la primera carta del capítulo 15, centra toda su atención en el hecho de la resurrección de Jesús. Vamos a insistir en ello, pues. Pero repito una vez más, las clases que damos aquí, sobre todo este año, no son de información, ya lo dije al principio, o si quieren son de información, pero mínima. No venimos a estudiar teología. Lo que intentamos este año es practicar cristianismo. Ignorando la teología se puede practicar un vibrante cristianismo. Y sabiendo mucha teología se puede no practicar un vibrante cristianismo. Por esto lo esencial no es que nos vayamos con la cabeza llena de ideas, y de ideas que a lo mejor aturden por lo nuevas a veces, sino por una ola de luz que nos crezca por dentro. Y repito, no son las ideas las que salvarán el cristianismo, o las que engendrarán un nuevo cristianismo, son las prácticas. Y las prácticas convencidas y luminosas. Por eso no debemos criticar tanto a nuestros hijos, a vuestros hijos, cuando no van a misa porque es un rollo, porque no hay quien lo aguante. Es cuestión de buen gusto. Y sobre todo cuestión de futuro. Se dan cuenta de que las aguas de mañana no van por ahí. ¿Para qué van a distraerse? ¿Para qué van a distraerse? Si alguno cree entender mal, no entiende mal. Estoy hablando mal de la misa del domingo. Sí, sí, estoy hablando mal de la misa del domingo. Porque la estamos prostituyendo. Sentidamente. Así no. Así no lo quiere el Señor. Así no celebramos la muerte y la resurrección del Señor. Como ha dicho Pablo en el capítulo 11 de esta misma carta que estoy citando. Primera a los Corintios. No es así. Y digo por tanto que la juventud, no por más instruida, sino por ser joven, como va abriendo camino en la historia, la juventud ya sabe lo que nosotros desde atrás de la retaguardia no sabemos. Y es que por donde nosotros vamos no van las aguas del futuro. No lo duden. No, no van. No van. El nuevo cristianismo, el que quiere Jesús, el hombre nuevo, que siempre ha de ser nuevo, no es justamente el hombre viejo que somos nosotros. Me parece fácil. Somos viejos cristianos. Y los viejos cristianos, como la proposición es antípoda, los viejos cristianos son siempre pobres cristianos. Porque los cristianos son siempre nuevos cristianos. Siempre. El cristiano es siempre nuevo. Cada día, como el sol que nace en cada aurora. Siempre nuevo. Y para el mundo nuestro, no tenemos una palabra nueva los cristianos. No significamos nada. Incluso a veces escándalo. Bueno, pues se trata de revitalizar. Y insisto, no es justamente por las prácticas religiosas en primer término. Hablo mal también de las prácticas religiosas. Prácticas religiosas pueden ser todas. Las grandes, los sacramentos. Hablo mal del bautismo, de la confirmación, de la penitencia, de la comunión, de la extrema opción y del orden sagrado. Que me lo sé, los sacramentos todavía. Y en segundo lugar, hablo mal también de las prácticas religiosas anodinas, como es rezar rosarios, hacer estaciones, ir a la visita del Santísimo porque es la hora, o hacer vía cruces. Sí, sí, todo esto es perfecto si está inundado de luz por dentro. Todo esto es farsa si por dentro está vacío. ¿Nos enteramos o no nos enteramos? Es que si no nos enteramos, esto no funciona. No funciona. ¿Ustedes creen que hay revitalización del cristianismo hoy en día? Sí la hay, en pequeños núcleos. En pequeños núcleos que no funcionan como los grandes núcleos. ¿Por dónde hay que empezar? Por la resurrección de Jesús. ¿Y cómo se entiende la resurrección de Jesús? Como la entiende San Pablo. Si entendemos la resurrección, hacemos un poco de reflexión, voy lento. Pongo marcha lenta y vamos poco a poco para que nos entendamos. ¿Cuándo hablamos de la resurrección de Jesús, de qué hablamos? Jesús resucitó. ¿Y eso qué significa? Pues que resucitó. ¿Y qué es resucitar? Hombre, resucitar es que uno muere y después de la muerte vive. ¿Ve? ¿Ve? Esto es resucitar. Vamos a ver entonces. Uno muere y después de la muerte vive y este vivir después de muerto se llama resurrección. Por lo menos desde los Macabeos para acá, 150 años antes de Jesús. Otro se llama la inmortalidad, pero ya expliqué que no conviene hablar de inmortalidad, que es una idea gliega y significa que... Bueno, que el hombre es inmortal significa que es inmortal, que no muere. Y el cristianismo dice lo contrario, el hombre muere, ¿eh? Cuidado. Y muy seriamente, muy seriamente. El hombre muere. El hombre no es inmortal. El alma, bueno, el alma es una idea platónica. El hombre del que habla Jesús siempre es un ser mortal. El hijo del hombre será condenado a muerte. El alma del hijo del hombre va a ser condenada. Eso no dice jamás Jesús. El hijo del hombre, yo, seré condenado a muerte y me matarán. ¿A quién? A mí. A mí, que a mi cuerpo, no. A mí. A mí. A ver si queda claro. O sea que cuando yo muero, muere una idiotez mía y queda viva la sensatez. No, no, no. Cuando yo muero, me muero. Eso es Jesús. No los griegos. Jesús que sabe de qué habla. El hombre es inmortal y basta. Y entonces, entonces, como es mortal, resucita. Vuelve a vivir. ¿Ves? Lo inmortal no resucita. Los que dicen que el hombre es inmortal niegan la resurrección. Toma. Insisto en esto. Si yo soy inmortal, como no muero, no puedo resucitar. Oye, a ver. A ver. Si Jesús habla, como San Pablo, de la resurrección, es que el hombre muere. Entero el hombre. El hombre muere. Y el hombre resucita. ¿Qué es entonces resucitar? Vuelvo a poner marcha lenta. Resucitar es vivir después de morir. Vuelvo atrás y pregunto. Si uno muere entero, sobre qué se realiza la resurrección. Esto ya es teología, esto es especulativo. Ahora son cinco minutos de pensar. Pero luego edificaremos. Pero luego edificaremos. A ver. Si yo me muero todo, cuando resucito, mi resurrección, ¿sobre qué se hace si no queda nada? Uy, qué triste. Por eso hay alguien que se resiste, ¿verdad? A decir, no, es que el alma, dale con el alma. La CIG de Platón, que Erwin Roth estudió muy bien, o sea, cuando hablo del alma y la niego, sé de qué hablo, en modestia aparte. Y bien, además, el alma es una idea platónica, no una idea cristiana. Y Platón no creía en la resurrección, creía en la inmortalidad. Y Cristo no habla de la inmortalidad. Por tanto, las ideas de Platón como método pueden funcionar. Pero como sistema de realidad no funcionan. Jesús nunca trabaja con el cuerpo y el alma. Trabaja con el hombre. Y dice él que el hombre es mortal. Y que él, que es el hombre perfecto, es mortal como hombre perfecto, no como Dios. Y que por tanto al morir muere. Y después resucita. Y Pablo recoge la realidad y dice, ¿Cristo resucitó, sí o no? Porque si no resucitó, es vano todo. Hombre, es vano todo. Ahora volvemos al tema. Es vano todo. Hombre, la alegría que yo he tenido en la vida. El dinero que he acumulado y del cual disfruto. Las compañías de amigos que tengo. El... Es vano todo. Pablo no tropieza, ¿eh? Si Cristo no resucitó, es vano todo. Todo, sí. Y si Cristo no resucitó, la cultura occidental, la nuestra, con mil años de historia tan opulenta, es vana. Y la vida del hombre que puede ir de éxito en éxito, es vana. Entonces volvemos a la pregunta. Vamos a ver. Cuando uno muere, muere. Y luego resucita. ¿Y la resurrección sobre qué se monta? Retengamos, antes de contestar, la idea de Pablo. Si Cristo no ha resucitado, todo es vano. Si Cristo ha resucitado, como sigue Pablo y luego leeré, entonces todo tiene sentido. Entonces, la resurrección, ¿sobre qué se apoya? Vamos a ver si lo podemos explicar. El hombre que somos nosotros, tenemos una vida, una sola vida. Pongamos que nos envuelve, si uno quiere decir por envoltura, funciona bien, o que nos anima desde dentro, el cogollo del hombre. El hombre tiene una vida. Y ahora viene el cristiano occidental, y nos dice lo siguiente. El hombre tiene una vida. Se levanta, come, bebe, duerme, procrea y se muere. Esta es la vida del hombre. ¿Y dónde se coloca la resurrección? En el comer, en el beber, en el dormir. ¿Dónde se coloca la resurrección? En esta vida. Y digo que el cristiano occidental nos contestará lo siguiente. No, no. El hombre come, bebe, duerme, procrea y muere. Esta es su vida terrenal. Al lado de esta, está la vida de salvación, la vida espiritual, lo que queramos llamar la otra vida. Y esta otra vida empieza en la resurrección. ¿Verdad que sí? Cuando resucitamos, empezamos la otra vida. He aquí el error de los errores. He aquí la herejía. La herejía tan seria que está taladrando el tronco de nuestra vida cristiana hoy. Ahí está el error. Esto es lo que San Pablo fustiga. Qué curioso. Hace dos mil años, San Pablo vio el gusano que comía el tronco de la vida del cristiano. Este. Y hoy estamos en esta total y absoluta crisis igual que hace dos mil años.